Me imagino que contento. Sí, realmente muy feliz, muy contento. Por supuesto que toda campaña siempre cae una tensión, una ansiedad más que una tensión. Por más experiencia política que uno tenga, cuando pierde esa ansiedad mejor que se dedique a otra cosa. Pero la gente respondió muy bien, yo tengo muy buena relación con la gente, porque siempre un poco mayor fuerte mío, aparte de las obras, fue ese contacto directo con el vecino. Y bueno, nos recibió muy bien y bueno, ahora empieza lo verdadero, ¿no? Porque tengo siete meses de transición y después de eso, que son siete meses, que son mucho tiempo, después de eso empiezan obras que me he comprometido, no con muchas obras, con pocas obras, porque es mi último periodo, no porque no pueda tener otro, sino porque creo que ya con esto tengo que terminar la obra del agua, la obra del gas, un problema que tengo ahí con una calle por un desagüe. Y bueno, guardia 24 horas, varias obras que son más chicas. Si no vine con un libro de un montón de cosas para prometer, para no hacer. Siempre fui que lo que prometí lo cumplí, y esta vez más que nunca. Con tanta experiencia igual se sienten nervios. Sí, si no se sienten nervios, como te digo, así, ansiedad más que nervios. No, en la elección yo estoy muy tranquilo. Así siempre digo que todas las personas, en el ámbito que sea, tenemos que poner de nosotros todo lo que tenemos. Es decir, hagamos lo que hagamos, tenemos que dar nuestro ser completo. Después si sale bien o mal, ya es una decisión de la gente, pasa por otro lado. Lo que uno no debe hacer es después decir, uy, pude haber hecho tal cosa y no la hice. Y la verdad que hicimos todo. Trabajamos con una juventud divina, en realidad yo soy la cara visible, pero hay cientos de personas que han trabajado atrás mío, con un grupo de juventud que trabajó en las redes, todo eso que es algo para mí nuevo. Yo te iba a decir, es un fenómeno nuevo eso. Trabajar en las redes es algo para mí totalmente nuevo. Es decir, y llegar como llegué, venía haciendo las redes caseras, pero no trabajar profesionalmente en las redes, estos chicos la manejan, es normal, es la edad. Y uno se da cuenta de que hoy prácticamente las redes llegan a todo el mundo. Es más, es decir, avanza tan rápidamente que el Facebook ya hoy quedó para la gente grande. Ya el Instagram lo usan los chicos y el Facebook quedó para todo el mundo. Pero sí, se llega en forma masiva. Y bueno, también queremos utilizar los medios que hay para difusión, para en el propio gobierno también, que la gente ya que tiene las redes, pueda, las críticas constructivas, pueda llegar también con las problemáticas que tiene, no solamente a través del municipio, porque la idea mía es hacer como hice antes, y Vaya Hermoso tiene 19 barrios. Es decir, atender una vez en cada barrio, cada semana, los días viernes, juega un día fijo, y atender en una casa de familia, en un dispensario, donde sea, pero ir a la casa. Pero aparte de eso, tener las redes constantemente. Yo durante los 3 años y medio que no trabajé en el Ministerio, y sigo trabajando en el Ministerio de Desarrollo, hasta la finalización de mi periodo, seguí contestando a la gente como si fuera intendente, porque hagamos lo que hago, esa es la realidad. Ya que hablamos de desarrollo, ¿cómo estás viendo la situación social en general? Mal, está muy complejo la situación hoy, los pedidos de trabajo, te puedo mostrar, son desesperantes, es decir, hay una situación muy compleja, porque parece que en este país todo se cobra en dólares, los coches los vendemos en dólares, las casas en dólares, pero los sueldos no son en dólares. Es decir, la realidad es que se ha ido desvalorizando la plata, y bueno, los aumentos salariales, es decir, no han ido acorde a la inflación, a la desvalorización de la plata, y bueno, lo que antes, no hace mucho, hace 3 años atrás, 2, 3 años atrás, hoy no cobre, el que cobra no, 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 el otro día, sin ir muy lejos, salió en el diario, esto no lo digo yo, que un jubilado gasta el 50% en remedio, miren qué posibilidad le puede quedar, que una familia tiene que ganar 28 mil pesos para no ser pobre, para ser clase media, es decir, creo que desgraciadamente y tristemente este país que se destacó por la clase media, hoy estamos viviendo casi en un país pobre. ¿Cómo estás viviendo lo que va a suceder en unos días, nada más en semanas, a nivel provincial? Yo creo que la elección provincial va a ser muy importante, porque la gente, a nuestro gobernador, a Juan, lo quiere, como le decimos cariñosamente al gringo, es una persona, como es la gente muchas veces de campo, es decir, esas personas que son de pocas palabras, pero lo que dice lo hace, es decir, no da esos grandes discursos políticos, sino es una persona de hacer, y hoy, vos fíjate a nivel mundial, no es a nivel nacional, hoy Estados Unidos eligió un gran empresario en ese momento, triunfador, Argentina eligió a Macri, que era un empresario triunfador, creyendo de que, bueno, como los políticos no funcionaban, si te hagan un empresario que era rico y que era triunfador, lo iba a hacer triunfar al país, y no es así, el empresario lo único que le interesa es su bolsillo propio, es decir, ¿qué te quiero decir con esto? Schiaretti es una persona que ha cambiado Córdoba, creo que va a haber un antes y un después de Schiaretti, y tiene mucho todavía por dar, y es una persona que cumple, yo vengo recién del quórum y no conocía, es decir, quería ir a conocer todo el empalme ahí por el chato, lo invito a que el que pueda vaya, porque a veces en nuestros pueblos la gente no va hasta Córdoba, no hace ese recorrido, es una obra monumental, la obra del puente del otro día, el camino es el autovía, nos va a cambiar la vida a todos los punillenses, estamos encerrados en una ruta 38, que dos camiones se ponen uno atrás del otro y la colapsan en verano, no llegan, no conseguimos que llegue el turismo a aquella zona, es decir, y más cuando tenemos un festival de Cosquín o cualquier otra cosa que trae en el camino.